¡Suscríbete al canal! 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 Porque ella tuvo que nadar, ella iba en un barco saliendo de Siria junto, si mal no estoy, a 16 refugiados más, el barco se daña y ella no tiene otra opción, o se hunden o se morían o ella se tiraba el agua y decide nadar, pero no decide irse sola y dejar a los refugiados en el barco, ella nada empujando el barco hasta la orilla. ¿Saben durante cuántas horas nadó para llegar a la orilla? Tres horas junto a su hermana, que su hermana también se tira al agua y empiezan a nadar y empujar al barco y llegan obviamente a las costas, ella dice que quien la estimuló y quien le brindó esa oportunidad de salvarse fue su papá, que era profesor de natación, que desde los tres años le cultivó este deporte y eso no solo fue lo que le salvó la vida, lo que permitió que saliera con vida de Siria, porque hay que recordar que son miles los refugiados que se mueren en el mar tratando de llegar a otros países, sino que le permitió llegar a los Juegos Olímpicos y hoy en día clasificó a la siguiente ronda.